Coral, por favor. ¿Sí? Pase. ¿Ya pasó? Sí, estaba ahí. Dios, Coral. Buenas tardes. Vamos a ver. Así que venga. Veo aquí la petición de su... A ver si me dan ustedes, porque me quiero comprar una casa y he tirado por lo bajo, pero no le he quitado unos 300.000 euros, ¿eh? Un dos dormitorios en la lucha, no te creas tú que tampoco me veáis muy bien. Vamos a ver, 50 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Sí, que son 300.000 euros de ahora. Yo ya he abierto mi cuenta, yo ya la he abierto para que el banco vea que yo tengo interés. Perdón, ¿de cuánto ha sido el depósito que usted ha hecho en la cuenta? Dos euros veintiséis. ¿Usted está interesado en que el banco le preste 300.000 euros? Sí, señor. A 150 años vista. Sí, señor, a 150 años. He visto que es como mejor me acoplo a las cuotas. Porque si no lo voy a tener que dejar a mis nietos que lo paguen. Vale. Seguro a mí, yo... ¿Usted me permite un momento? Yo le permito. Adjunto a esta solicitud de préstamo nos llega un certificado médico suyo y unos análisis que le paso a leer en detalle. ¿Va a leer a la lía ahora? Colesterol. Colesterol, la media son 200 y usted tiene 527. No, señor. Le he dicho que yo lo único que tengo son 2 en 26, que es con lo que he abierto yo la cuenta. Hombre, voy a tener yo más. No tengo más nada. Triclicéridos. Le han encontrado 3. Oye, lo mismo me sirven de avale. ¿Usted sabía que tiene los hematíes bajos? Le leo el resultado del análisis como queriéndole decir, caballero, el banco quiere ayudarle. ¿De qué manera el banco puede ayudarle? De la mejor manera que nosotros sabemos. El banco quiere ayudarle de la manera más fiable. Mejor. ¿Cómo? No dándole el crédito. Bueno, pues si no hay crédito quiero mis cuartos ahora mismo aquí. Venga, los dos euros. No, porque me voy a ir para aquí. Voy a venir mañana y la picepilla en comisiones y una leche. Devuélveme mis euros. Que es lo único que tengo. Bueno, caballero, vuelvo a esta mañana. ¡Pulicía! ¡Pulicía! ¡Pulicía ahora mismo! ¡Pulicía ahora mismo! ¡No me toques! ¡Cálmese, cálmese, por favor! ¡No me toques! ¡Llamo ahora mismo a Caja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me ha roto el brazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha tocado! ¡A ver! ¡A ver qué compañía de seguro tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me ha roto el brazo! ¡Ay, ay! ¡Y ahora una patada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que venga la policía! ¡Que venga la policía! ¡Me han matado en este banco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Encima lo limpia en la moqueta y me voy a ahogar! ¡Ay! ¡Ayuda, Coral! Coral, por favor. ¡Sí, señor! ¡Coño, Coral! ¿Qué pasa?